País, estremecido, puño y letra, calabozo y praderas. Aunque Mario Benedetti es más conocido por sus poemas amorosos, tiene una larga trayectoria también de poesía social. Hoy voy a leer dos poemas de corte social que creo que te pueden interesar mucho. Pero antes de comenzar, aprovecho para decirte que si te interesa nuestro contenido, nos vendría genial que nos dejaras un me gusta. Hombre que mira a su país desde el exilio, de Mario Benedetti. País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre, país ronco y vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre. País lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores al cepo. País violín en bolsa, o silencio hospital, o pobre artigas. País estremecido, puño y letra, calabozo y praderas. País, ya te armarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo. Ahora todo está claro, de Mario Benedetti. Cuando el presidente, cualquier presidente, se preocupa tanto por los derechos humanos, parece evidente que en ese caso, derecho no significa facultad, o atributo, o libre albedrío, sino, diestro o antisurdo, o flanco opuesto al corazón, lado derecho, en fin. En consecuencia, ¿no sería hora de que iniciáramos una amplia campaña internacional por los izquierdos humanos? Gracias. 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 Gracias.